¿Qué es la primera propuesta? La accesibilidad escasa, poder utilizar los tratamientos crónicos, por las demoras administrativas solamente, así que tenemos una expectativa muy grande que esto funcione y que se sumen todos, muy importante los médicos, que colaboren y toda la población porque es algo novedoso y muy importante. ¿Esto se podría replicar en otras provincias si ustedes llegaran este proyecto de San Luis, sobre todo para que sea mejor la atención más rápida en lo que se refiere a los farmacéuticos? Sí, sería buenísimo. Alguien que tuvieran los médicos firmaditarios. Claro. Y si la podría dar San Luis. Fabián, que es de Mercedes, estuvo trabajando con César Bardal, que es nuestro gerente administrativo de FACAF. Y bueno, están con varios convenios y vienen funcionando hace varios años y creo que esto consolidaría el sistema en forma integral. Sí, los dirigentes de Villa Mercedes, en este caso representados en mi persona, trabajamos en permanente contacto con todas las instituciones farmacéuticas de la provincia. De hecho, el convenio a nivel provincial que se lleva adelante con DOCEP es compartido por todas las instituciones farmacéuticas. Las farmacias venimos validando online, o sea, ya se viene haciendo todo un proceso, lo que explicaba anteriormente Alicia. La farmacia ya venimos, lo que esto estaríamos agregando es esta comodidad para el paciente y para el médico de hacer todo digital y para nosotros mismos, ¿no? De empezar a despapelizar también un poco y hacer mucho más ágil la venta. Hay muy buena predisposición de todas las farmacias de la provincia. Las instituciones de esta manera sí avalamos este convenio. El trabajo va a ser intenso, esperamos que rápidamente lo podamos poner en marcha. Y, bueno, podamos ver los frutos en corto plazo. ¿Esto significa también un avance, una digitalización para cada una de las farmacias? Todo lo que vaya a ser lo que es la prescripción a DOCEP se va a digitalizar a través de ese sistema. Y aspiramos a que se puedan también sumar a través de lo que es firma digital de la provincia el resto de las prescripciones, digamos, ¿no? Les daría realmente una comodidad muy grande a las farmacias, que tenemos una gran carga administrativa por todo lo que es papelería. Y realmente mejoraríamos mucho toda esta carga que nosotros tenemos. Una vez que se pongan en práctica, ¿va a haber un tiempo de adhesión a la farmacia para que instalen, digamos, toda la tecnología? La farmacia ya validamos online DOCEP desde hace muchísimos años. Trabajamos muchísimo en este convenio, gracias a la siempre muy buena voluntad que hemos tenido del Ministerio de Salud y de los distintos coordinadores que han ido pasando. Realmente destacamos mucho la gran colaboración que tenemos de la farmacéutica Silvacano como nueva coordinadora, de parte de ella, que siempre ha estado al lado de la farmacia, y ha hecho que este convenio siempre haya sido adelante y haya sido un convenio con una muy buena prestación y una gran accesibilidad, que es lo que todos pretendemos. Y yo creo que esta firma digital también le va a llevar una gran accesibilidad al medicamento, algo que marcamos que en otras provincias no se dan, y sobre todo con las obras sociales provinciales. Nosotros en DOCEP tenemos una muy buena accesibilidad y en ese sentido somos defensores de esta justicia social, de decir, todo habitante de la provincia de San Luis que tiene la obra social provincial, puede tener la misma equidad del servicio y la misma accesibilidad. Eso es lo que siempre se defiende y lo que seguimos trabajando para que se siga dando.